Cuidate que andas por ahí, coronapiru Enfermera, enfermera, traime la macarilla, traime el filiplón, la gel y la pastilla Me duele la cabeza, la mano y la rodilla Me paro en la camilla, tápate la boca, tú no me vas a enfermar El coronapiru, a mí no me va a dar Tápate la boca, tú no me vas a enfermar El coronapiru, a mí no me va a dar Si tú vete el limba, si tú vete el limba